El DJ explotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se preparan la popa y la fina, la que rompe duro en la tarima El DJ explotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se preparan la popa y la fina, la que rompe duro en la tarima Joaquín y Dago con dos notas loco ¡POPOPOPOPOPOPUTONA! Esta salva de la atrevida es aguaya Y en el Facebook pone fotos en mombaya Puso me gusta y le firmo el muro Y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota Yo estoy loco, yo estoy loco Ella tiene la nota Y yo estoy loco, yo estoy loco Popu, 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 putona Popu, popu, putona Popu, 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 putona Popu, 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 popu Yo soy feo, ella es la lina En el WhatsApp siempre está en línea Es la madura, es la más fina A ella le gusta la adrenalina Popu, 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 putona Popu, 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 putona Popu, popu, pop, putona Popu, pop, 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 putona En DJ y explotando cabina Ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popu y la fina La que rompe duro en la tarima Llegamos los fiesteros Que le damos a la popu, popu, pop, putona Popu, popu, pop, putona Popu, pop, pop, putona Popu, pop, 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 putona Popu, popu, pop, putona Popu, pop, pop, putona Popu, pop, pop, putona Pop, 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 putona Junté que nadie esperaba Joaquín y Tago con dos no tan locos Michael Records P-R-A-P-O Campos Music Seguimos underground Somos de los pocos que marcamos la diferencia dentro Y nosotros le enseñamos el camino Las popos nos llaman Y nosotros Les respondemos A-A-L-O On there A-A-A-A-A